...que hizo el Ministerio Público y fue acogido, lo valoramos como una decisión correcta de parte del Público. Se dice que hay otros responsables detrás de este hecho. Se han tejido una serie de teorías, por ahí hay hipótesis, pero el Ministerio Público no acompaña ninguna, pero tampoco las niega. Nosotros no, al inicio de esta investigación, no podemos decir 100% cómo va a terminar un hecho. Si no, no tenemos tres vinculados, no es algo que se ordena todavía. Lo que sí está medianamente comprobado es la participación de ambos imputados. Uno de ellos ha alegado que no participó y que no tenía conocimiento, que solamente abordó al disparador, a la persona que disparó. Pero lamentablemente, nosotros hemos comenzado a hablar ya de la figura del comprador necesario, que es una persona que no te comete un ilícito, pero que es un instrumento imprescindible o esencial para que se cometa dicho ilícito y creemos que esa es la participación que la ha tenido. Y evidentemente, en cara de eso, seguiremos las investigaciones para hacer un acto conclusivo de acuerdo a la objetividad que nos recibe la ley y con total calidad frente a la sociedad. ¿Los miembros del ejército podrían ser solicitados? Hemos dicho en el tribunal, lo hemos dicho en otros escenarios, que nosotros no vamos a exoner a nadie de su participación en este hecho. El que haya participado, sea por comisión o por omisión, nosotros lo estaremos investigando. Y si encontramos rivetes penales en la participación de cualquiera, no importa en qué juicio me estén, o como se llame, lo presentaremos en el tribunal. ¿Milciades? ¿Lo están investigando? ¿Milciades? Si no encontramos rivetes penales en las actuaciones, pues no podemos hacerlo. No sé si no se... ¿Milciades, la prueba balística salieron? ¿Pero lo están investigando ahí? ¿La prueba balística salieron? Claro, todo el mundo, todo el que conoce el proceso, está bajo investigación. Todo el que lo conoce de manera directa y que de alguna manera ha participado en el SENA, ha dado investigación. Eso es así. ¿La prueba balística, milciades, salieron ya? ¿Qué arrojaron? Aún no estamos trabajando en ese tema. Aún no estamos trabajando en ese tema. Gracias, gracias.